Estás a punto de escuchar los mejores éxitos de la noche Y seré como esta música Una noche serena y oscura Me juraste cariño sincero Me dijiste que en toda tu vida Mi cariño sería lo primero Yo no sé que pensabas entonces Que en silencio besaste mi mano Con un beso que no he de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Con un beso que no he de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Ahora solo me queda el recuerdo Y el recuerdo me agobia y me mata Yo no sé que le debo a la vida Que otra vez a la mala me trata Ya no puedo mirarme en tus ojos Ni tampoco soñarme en tus brazos Porque al irte quebraste mi vida Y hasta el alma me hiciste en pedazos Porque al irte quebraste mi vida Y hasta el alma me hiciste en pedazos Cuando pueda volver a mirarte Ya verás que se acaba mi llanto Mientras tanto que sigan mis penas Pa' poder dedicarte mi canto Ay amor, que tristeza tan grande La que llevo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida ¡Gracias!